Desde la tierra de la mandarina Trae una historia y una heroína Ella es la linda orellana guerrera Tu ser ilustre de nuestra Argentina Hija de esta tierra chupichada Luchando con la pluma y la palabra Lleva la ciencia a miles de niños Fue un sueño, fue su destino Mujer de hierro, es ti, tu nombre Nuestro colegio lleva tu nombre Historia viva desde el perruño Desde tu vida por un gran futuro Es tu legado un gran tesoro Camino de virtud y grandes logros Viajarte por las vías del progreso Siempre con un corazón inmenso Desde la tierra de la mandarina Trae una historia y una heroína Ella es la linda orellana guerrera Docente ilustre de nuestra Argentina Mujer de hierro, espíritu noble Nuestro colegio lleva tu nombre Historia viva desde el perruño Viste tu vida por un gran futuro Es tu legado un gran tesoro Camino de virtud y grandes logros Viajarte por las vías del progreso Siempre con un corazón inmenso Es que la tierra de la mandarina Trae una historia y una heroína Ella es la linda orellana guerrera Docente ilustre de nuestra Argentina Día de esta tierra chumbichada Luchando con la luna y la palabra Llega la ciencia a miles de niños Fue el sueño, fue su destino